Buenas noches, soy su querido Robochaman Bot y vengo a contarles que existen rumores de que el Ash Ketchum va a colgar la gorra y por fin cambiarán de protagonista. Aunque técnicamente Ash no es Ash desde como Pokémon Sol y Luna, pero lo importante aquí es que se estrena Pokémon Escarlata este mes y tengo que aprovecharme del algoritmo descaradamente. Pero también lo hago por el muchacho, así que ahorraremos su memoria en este video, rankeando de peor a mejor sus primeras batallas importantes, los 8 gimnasios de canto. Donde ganó casi todas sus medallas dando pena. Bueno comencemos de una vez con este top genérico, despidiendo al mostaza tal vez. Che mi mero. Llegamos al gimnasio Planta en Ciudad Azulona con la líder del gimnasio Erika, el cual por lejos es el más ZZZ. Ash llega a una tienda de perfumes y dice que todos huelen a huácatelas por lo que no lo dejan entrar al gimnasio, ya que no sabía que fabricaban dichas fragancias allí. Bueno en realidad no es muy maduro y profesional de parte del gimnasio que no cumplan su labor deportiva. Por lo que el muchacho debe aliarse con el equipo Rocket, quienes también querían entrar. Ellos harán pasar por sus padres, mientras que Ash se disfrazara de una dulce pequeña. Vaya vaya, Ash con tal de ganar la medalla es capaz de meter unos literales delincuentes con intención de robarse todo el trabajo de las muchachas. ¿Quién tiene más la culpa aquí, el gimnasio por ser poco profesional o Ash por ser un descriteriado? Deje su respuesta en comentarios. Ash es descubierto y reta a Erika. Podemos ver que por fin se aprendió la tabla de tipos, ya que usa Charmander en un gimnasio planta, hasta que Gloom se lo huachotea de un puro gas de tripas. Lamentablemente el delincuente no alcanza a terminar su pelea, ya que el equipo Rocket ataca con un Bob-Omb y provoca un incendio en todo el gimnasio poniendo en riesgo a todo ser humano y Pokémon presente. Ah, pero mire esa cara de remordimiento de conciencia. Para expiar sus pecados, nuestro pequeño prófugo de la ley va a rescatar a Gloom del incendio, saliendo valerosamente de la zona destrozada por su culpa. Aunque nadie sabe que todo esto lo provocó Ash, porque nunca se atrevió a contarlo, por lo que todos lo consideran un héroe. Para cerrar esta anti-moraleja, Erika le da la medalla arcoiris porque cree que Ash es un héroe y no el creador de este desastre. No entiendo absolutamente nada, porque una buena moraleja hubiese sido que Ash contase lo que hizo, pero no, se salió con la suya. Aunque si hubiese contado la verdad, creo que Pokémon se hubiese terminado en este mismísimo momento. Por esto, y además que el combate estuvo bien malardo, la verdad, este gimnasio merece estar en último lugar. Llegamos al gimnasio Fuchsia, otro gimnasio bien ZZZZ. Este está escondido en la aldea de La Hoja donde habita Koga, el maestro ninja y líder de gimnasio. El cual está lleno de trampas para eliminar pequeñines de 10 años. ¿Qué clase de inspectores tan incompetentes tiene la liga? Aunque pensándolo bien, este es el gimnasio que se parece más al de los juegos, los cuales también tienen sus acertijos. Y también está el hecho de enfrentar a entrenadores antes del líder, como es el caso de Aya. Una ninja de pelo verde y traje bien chillón, perfecto para el sigilo. Por eso pierde con su Venonaut contra una inmunda semilla drenadora. Luego de la derrota de Aya, aparece Koga con su Venomoth. Ash utiliza el Pizzjoto y luego a Charmander. No puedo creer, está usando la tabla de tipos perfectamente. Crecen tan rápido. ¿El Pokémon final de Koga Skullba? Después de los 20.000 que eliminó en las cuevas, Ash estaba más que preparado para derrotarlo. Con un mugriento girofuego. Hey, al menos esta es una de las pocas medallas que Ash se gana limpiamente. Y no por pena. Aunque la historia que precede a la batalla es peor que la de Erika, al menos aquí si hubo una batalla como se debe. Y en verdad este gimnasio es el único que se parece al de los juegos en su mecánica. Debido a esto merece estar en penúltimo lugar. Porque es malo, pero no tanto. Llegamos a la ciudad verde, el último gimnasio cronológicamente hablando de la serie. Pero no por eso el más épico, sino que al contrario, es bastante caca. A pesar de pertenecer a Giovanni, lamentablemente no enfrentará a Ash. Dejando a cargo del establecimiento al equipo Rocket. Porque está muy ocupado probando a Mewtwo, que saldría en la primera película de Pokémon. Esta es una de las cosas épicas del capítulo. Casi tan épica como Gary con 10 medallas. Ahora saben el origen de esta legendaria imagen. Bien, capítulo número 63, minuto 3, segundo 7. Para lo que si no le alcanzarán las 10 medallas, es para ganarle a Giovanni. Y obviamente, o sea, ¿cómo elige un Arcanine para derrotar a un Kingler? O sea, por último Ash se equivocaba de tipos al inicio de la aventura, pero no al final. Como ya vimos en los puestos anteriores. Igual el poder del guión lo hace ganar. Así que el castigo tiene que enfrentarse al mismísimo Mewtwo. Siendo derrotado humillantemente, aunque de manera ilegal. Por suerte estaba Ash para reconfortar a su romance. Para luego enfrentar al equipo Rocket, ahora líderes de gimnasio. Derrotándolos como por quincuaquésima vez. Lo único interesante del duelo es que cada vez que un Pokémon sea afectado por un ataque. El entrenador del mismo recibirá un daño proporcional. ¿Qué es esto, Yu-Gi-Oh? Pero al menos los entrenadores aprenderán lo que tienen que pasar sus pobres Pokémon. Ash gana y así termina uno de los más sedes sedes de gimnasios. Aunque sí estuvo interesante la presentación tanto de Giovanni como Mewtwo. Bastante épicas. Creo que la batalla no estuvo muy buena. Viejo, ¿en serio tenían que poner al equipo Rocket para que Ash cerrara con broche de cartón su aventura Pokémon? Por esto el gimnasio de Ciudad Verde no será de los peores. Pero sigue mereciendo estar en los últimos puestos. Llegamos a Ciudad Celeste, donde se encuentra el gimnasio Agua. Donde viven las hermanas fresonas de Misty. Y ese clavado que hiciste estuvo uff. ¿Quiénes son las líderes de gimnasio? También bailarinas acuáticas. ¿Y administran un acuario? Vaya, son bastante multifacéticas. ¿Pero qué es esto? ¿Peses comunes y corrientes en Pokémon? Abran sus libretas de teorías locas. Ash le pide a Brook que le diga cuáles son los Pokémon del gimnasio Celeste. Y este se niega, ya que él también es un líder de gimnasio. Y tiene lealtad de colega. Ya el Ash está empezando a hacer trampa. La primera de muchas. Hablando de trampas, las hermanas fresonas de Misty deciden regalarle la medalla a Ash. ¿Por qué les da flojera pelear con él? El muchacho les dice, no, 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 no. Bueno ya, no aguantó ni tres segundos. Pero en ese mismísimo instante llega Misty. La verdadera líder de gimnasio. Y lo desafía a una batalla Pokémon. Para su suerte Pikachu no quiere pelear porque son amigos Uwu. Así que su primer duelo será entre Pokémon basuras. Stardew vs. Botor simpático. Ganando Stardew. Luego se enfrentan a Stardew vs. Pidgeotto. Ganando al pájaro de un aletazo. Llega el equipo Rocket y detiene la pelea. Pikachu lo salva y le da la medalla sin haber terminado la pelea. Diría que es trampa pero las muchachas dicen que si Pikachu hubiese sido usado desde el principio. Ash habría ganado de todos modos. Bueno, ¿tienen un punto? Tal vez no habrá sido la pelea más épica. Pero si hubo una estrategia. En cuanto a la historia. Le da un trasfondo a uno de los personajes más legendarios de la franquicia. Y por esta razón. El gimnasio celeste. Merece estar en quinto lugar. Llegamos a Ciudad Plateada. Donde Ash se tendrá que enfrentar a Brooke. Por lejos el personaje más funado después de Yoko Shima. Y el maestro Haposai. Gimnasio ubicado en la bella y ploma Ciudad Plateada. Donde nuestros héroes se encuentran con un misterioso mercader. Cuyas mercancías son piedras de la misma ciudad. Que venden como recuerdo a los turistas. Podrían solo recogerlas. Pero hey. No serían recuerdos. Finalmente piedras NFT. Esamente de tiburón si se puede ver. Por cierto me debes dos dólares por haber descansado en mis rocas. Ash llega con Brooke. Quien se mofa de que su rata no ha alcanzado ni el nivel 10. Pero aún así el prodigioso entrenador. Lo elige. Sabiendo que es tipo eléctrico en un gimnasio roca. Otro quien es igual de don tuelo es Pikachu. Quien muy gallinamente intenta cambiar de Pokémon. Obligando a salir a Pidgeotto. Un tipo volador. Tal para cual. Al menos no eligió a Charizard. Así es. Este video va a estar lleno de ñoñerías de los videojuegos de Pokémon. Así que vayan preparándose. Obviamente Pikachu no puede hacer nada contra ese abrumador Onix. De nivel 14. Sobre todo porque Brooke le ordenó que asfixiara al ratón. Chao. Un poquito cruel el funado. En ese tiempo en Pokémon existían los ataques tipo turbio. Ash todo derrotado. Se vuelve a encontrar con el lobo de Wall Street. Que le cuenta la pobre historia de Brooke. El cual a pesar de tener un talento innato como entrenador. No puede iniciar su sueño de ser el mejor criador Pokémon. Ya que tiene 10 hermanitos que cuidar. Y su mami se le fue. Y su papi lo abandonó. El señor de las piedras tiene una idea para derrotar a Brooke. Sobrecargar a Pikachu con electricidad para que sus ataques hagan más daño. Usando la turbina del río. Pero. Hey esperen un segundo. Aumentar el poder de Pikachu artificialmente para ganar una competencia deportiva. Me suena un poco injusto. E ilegal. Bueno estos son los valores que me entregó esta serie de pequeño. Así que no lo voy a discutir. Llega Ash para su revancha. Y esta vez Brooke utiliza su Giotto nivel 12. A lo que el renomado entrenador usa Big Yoto. Ojo este conch de nuevo. ¿Quién lo diría? Luego Ash utiliza su Pikachu recién hackeado. Incinerando a la roca. Pero el Onix lo derrota igual. Ja por tramposo. Hablando de tramposos. Brooke decide detener el duelo para no lastimar más a Pikachu. Justo en ese momento. Justo en ese lugar. Se activan los extintores mojando y debilitando a Onix. Con nuestro héroe aprovechándose de la situación. Electrocutando a Onix. Después de que Brooke le tuvo piedad. Oh pero que cochina mala persona. Al ver este deleznable acto. Los hermanitos de Brooke detienen al villano de esta serie. A lo que el Mostaza le da un remordimiento de conciencia. Creo que eso es demasiado tarde. Como tres ilegalidades demasiado tarde. Igual Brooke le da la medalla porque se esforzó. En hacer trampa. Yugi estaría orgulloso. Brooke por fin podrá acompañar al muchacho en sus aventuras. Ya que ahora sus hermanos tienen quien los cuide. El Piedras. Quien siempre fue el padre de Brooke. No lo vi venir. Tal vez el combate fue demasiado básico. Pero ilegalidades aparte. Se entiende por ser el primer gimnasio de la serie. Además que compensa mucho conocer la historia de Brooke. Y como por fin puede cumplir sus sueños. Formando a uno de los tríos más legendarios del anime. Por esto el gimnasio Piedrita. Merece estar entre la Elite Four. De este ranking. Llegamos a Ciudad Carmín. O Vermilión. A manos del poderoso Teniente Surge. Para mostrarnos su nivel de poder. El show nos muestra el centro Pokémon lleno de pacientes heridos. Lo que no tiene ningún sentido. Ya que se podrían curar con un simple. Tun tun tururún. Pero hey. Que todo sea por el drama. Misty le dice a Ash. ¿Acaso tienes miedo McFly? Ya que todas las medallas hasta ahora se la han dado por pena. Pero Misty no sería la única que se burlase de él. Sino que el mismísimo Teniente Surge. Lo trataría de pequeñín. Pikachu también se siente ofendido. Porque Surge menciona que las versiones evolucionadas de los Pokémon. Son mucho mejores que sus versiones base ZZZ. Por eso mismo él evolucionó a su Pikachu en Raichu. Apenas lo atrapó. La verdad duele. Y dolería literalmente esta vez. Porque Raichu usa sus cuatro ataques que tiene disponibles. Para descalabrarle los psicomáticos al Pikachu. Dejándolo todo machucao. Y nuevamente para hacerlo más dramático. Lo tienen en camita. En vez de curarlo automáticamente. Lo que si no podía ser curado automáticamente. Era su orgullo. Estaba todo frustrado. Para su suerte la enfermera Joy. De este lugar. No respetaba la privacidad de los pacientes. Así que escucha todo el Yorikea y Dramon. Y le da a nuestro héroe. La Roca Trueno. Lo que hará evolucionar a Pikachu en Raichu. Pero Pikachu rechaza la oferta. Porque él tiene el orgullo de un Pikachu. Y quiere vencerlo de esta manera. Ah, pero para hacer trampa. Hablando de aquello. Brook decide romper su juramento. De no hablar contra sus colegas. Diciéndole a Ash. Que la debilidad de Raichu. Son los ataques de velocidad. Que solo se aprenden en estado Pikachu. Por lo que Raichu nunca pudo aprenderlos. Ya que Serge lo obligó a evolucionar. Apenas lo atrapó. Así que la rata usa la vieja técnica de correr. Como una gallina. Hasta que al oponente se le acaben las pilas. Para después masacrarlo. Al ver Raichu que no puede atinarle a la escurridiza zarigüeya. Llena por completo el campo de rayitos. Gastando sus últimas energías. ¿Pero Pikachu lo esquiva utilizando su cola como tierra? Ahora la pregunta es. ¿Cómo sabía Pikachu la manera científica. De cómo desviar la electricidad hacia la tierra? ¿Es acaso un genio? Y más importante aún. ¿Por qué nunca más volvió a utilizar esta muy útil técnica? Lo importante es que por fin Ash gana su primera medalla de manera legal. Sin trampa y sin dar pena. Por entregarlos el primer gran desarrollo de personaje. Y la primera gran pelea de Pokémon. De este gran dúo. Con drama, estrategias y todo. El gimnasio Trueno merece estar. En tercer lugar. Llegamos al gimnasio de Sabrina. La bruja adolescente. El primer X-Men de la serie. Quien posee poderes telequinéticos. Con los cuales puede desperdiciar cucharas. Y darle energía a uno de los Pokémon más poderosos de la primera generación. Kadabra. Los muchachos son capturados por el equipo de fracasados. Para luego ser salvados por una niña fantasma. La cual los teletransportará al gimnasio de Sabrina. El cual también es un centro para entrenar gente con poderes mentales. O sea. Más X-Men. Ash enfrenta a Sabrina. La cual habla a través de la muñeca que tiene entre sus brazos. La cual al final. Era la niña que los rescató anteriormente del equipo Rocket. Su primer y único Pokémon es Abra. El cual evoluciona en medio de un combate a un Kadabra. Lo cual según Misty es ilegal. Pero Ash decide seguir. Porque no tiene cara para recriminarle a nadie sus trampas. Obviamente Kadabra se baila sabrosa al Pikachu. Y termina azotándolo entre el techo y el suelo. Quebrándole todas las costillitas. Ash dice. Ya basta Freezer. Y se lleva lo que queda de Pikachu. Lamentablemente tarde se dieron cuenta que a Sabrina le faltaba un tornillo. Y que tiene poderes dignos de Jean Grey. Porque como castigo por perder. Karen coge a nuestros héroes. Y los encierra en un mundo de muñecas. Donde literalmente intenta aplastarlos. Ayuden a esa pobre muchacha. Como Sabrina pasó el examen de ingreso a la liga Pokémon. Un fracaso el departamento de recursos humanos. De la liga. Por suerte del poder del guión. El trío es salvado por otra persona con poderes telequinéticos. El mismísimo padre de Sabrina. Este envía a Ash a buscar un Pokémon fantasma ciudad lavanda. Ya que son los únicos que pueden derrotar a los Pokémon psíquicos. Llegan a la torre. Y nuestro héroe se convierte en fantasma. Por culpa de un lamparazo. Seguramente ese era el guión original. Pero los escritores dijeron que esa idea tal vez era un poco demasiado oscura. Inclusive para esta primera temporada. Así que la reescribieron para que Hunter fuese quien le saca el almita al muchacho. Ash ahora puede ver el mundo a través de los ojos del trío de fantasmas. Haciéndose juguetón con Misty. ¿Que acaso no le bastó casi convertir en fantasmas a todo el gimnasio de Erika? ¿Como para tener más consideración con los seres vivos? ¿Los fantasmitas solo querían jugar con Ash? ¿Por lo que lo llevan a un salón de juegos? ¿O por dios se me ocurren un sinfín de teorías locas? ¿De quiénes podrían haber sido estos espectros cuando estaban vivos? Dejen sus propias teorías en comentarios. Misty llora por su amado. Iniciando la telenovela que seguiría en Pokémon 2000. Hunter decide seguir a Ash porque le cayó de pana. Y el muchacho no podía regodearse mucho porque en ese tiempo solo existían 3 Pokémon tipo fantasma. O técnicamente uno que valiera la pena. Pero Hunter no valió la pena porque cuando Ash está listo para su revancha. No se presenta en el campo de batalla. Por lo que ahora Sabrina la loca convierte a Rook y Misty en muñequitos. Regresándolos al mundo de muñecas. Donde se encuentran a la madre de Sabrina. Mientras que su padre le cuenta la triste historia de su hijita. Quien era una feliz niña hasta que empezó a entrenar sus poderes. Y se convirtió en Bart del especial de Halloween. O en el capítulo de la dimensión desconocida. En el que se basó dicho especial. Tomen la referencia que quieran. Es así como la personalidad de Sabrina se dividió en dos. La Sabrina de después del entrenamiento. Que se convirtió en la deschavetada entrenadora. Y la pequeña pre-entrenamiento. La cual solo quiere tener amiguitos para jugar. Representada por la tierna muñeca. Ash vuelve con Hunter. Y esta vez hace reír a Sabrina. Utilizando la brisa de la risa de Shocolove. Con esto vuelve a ser la chica alegre de antes. De que sus padres explotaran sus poderes. Por dinero. Seguramente. Ahí tienen otra teoría loca. Así es amigos míos. Ash vuelve a ganar una medalla. Por pena. A pesar de todo esto. La historia de tres partes. Es de lo mejor de la primera temporada de Pokémon. Y Sabrina funciona bien. Como una villana. Tal vez la primera que ha tenido esta serie de Pokémon. Puede ser que el combate final sea anticlimático. Pero como un todo. La historia de Sabrina merece estar. En segundo lugar. Por fin llegamos al primer puesto de este top. Ash llega a Isla Canela. Donde conoce a un hippie que comenta. Que los turistas han arruinado la isla. Los Turis. Debido a esto. Ya nadie vino más a su gimnasio. Por lo que está completamente abandonado. De hecho. Por culpa de los Turis. No hay lugar disponible. E inclusive el centro Pokémon. Es utilizado como hotel. Pero que poco seguro. A nuestros héroes. Solo les queda. Ir con el Gary. Que en esta temporada. Es un insoportable de miércoles. E inclusive humilla a nuestros héroes. Pidiéndole que se peguen un mambo. Para obtener algo de comida. Pikachu. ¿Dónde está tu honor? Basura. Pero nuestros muchachos sospechan. Que el gym debe estar oculto en alguna parte. Entre tanto con su mismo. Por suerte el hippie les da una tarjetita. Con su humilde morada. Para que puedan planchar la oreja. Cómodamente. Pero mejor deciden investigar. La casita del gimiento. Siguiendo un pasadizo secreto. A un literal volcán. Donde Blaine. Había escondido el gimnasio. Otro más que quiere poder en peligro. A pequeñines. Aquí el hippie revela. A ser el mismísimo Blaine. Aunque no se ve tan cool. Como lo recordamos en los juegos. Aquí solo parece. Un adorable abuelito. Esto es debido. A que la apariencia de viejito cool. Viene de Pokémon amarillo. Pero el entrega original. De rojo y azul. Su apariencia. Era como la de la serie. Yo creo que le cambiaron el diseño. Para que parezca más un líder de gimnasio. Que un entrenador genérico de ruta. Un like por ese datazo freaky. Lo que si no eran genéricos. Son sus poderosos Pokémon. De nivel 48. Como Sunites. Quien derrota fácilmente a Squirtle. Ash saca a su arma más poderosa. El Charizard. Quien no le hace caso. Ya que aún no ha conseguido las medallas suficientes. Para ganar su respeto. Nada si apresagiar que Blaine no tendría corazón. Enfrentando al rebelde dragón. Con Raidon. Un tipo roca. No. Así que buena decisión la de Charizard. De abandonar la arena. Eso que crean que fue por rebeldía. Y no porque estaba. Con caga. Es así como el valiente Pikachu. Debe tomar su lugar. Para derrotar a Raidon. Usando su nariz como para rayos. Con un impacto eno. Nuevamente Lash. Haciendo trampa. Esta vez rompiendo la mismísima Matrix. Primero porque Raidon. Es inmune a la electricidad. Por ser tipo tierra. Segundo. Irónicamente porque este posee una habilidad. Que se llama para rayos. O calla de luz. Ja ja. Esta habilidad de skill. Le permite al usuario. Absorber los ataques eléctricos. De su oponente. Sin importar el objetivo. Y adicionalmente. Aumentar su ataque especial. Todo lo contrario. A derrotarlo. Creo yo. Mmm. Pero bueno. El Ash Neo. Se buggeó la Matrix. Sin embargo. No tendría tanta suerte. Contra el próximo Pokémon de Blaine. Magmar. Quien casi incinera al Pikachu. Literalmente. Ja ja. Ash. Decide sacar a Pikachu del combate. Por casi caerse a la lava. A lo que Blaine lo felicita. Diciendo que si no hubiese tomado. Esa decisión. Lo habría descalificado. Por descriteriado. Pero si él fue el que puso el gimnasio. En un volcán. De hecho. Blaine se daría cuenta. De su estupidez. Cuando el equipo Rocket. Atacase el gimnasio. Haciendo que el volcán. Este a punto de estallar. Poniendo en peligro. Al pueblo entero. Cosa que pudo pasar. Con una simple batalla Pokémon. Por suerte. Ash. Sabe lo que se siente. Poner en riesgo a seres vivos. Por lo que decide ayudar a Blaine. Utilizando a Charizard. A tapar las grietas. Luego de que todo sea solucionado. Ash piensa que Blaine le va a dar la medalla por pena. Como siempre. ¿Dónde quedó ese orgullo de los primeros capítulos? Ya se acostumbró el desvergonzado. Blaine le respondió. Que esa es una estupidez. Pero que si le dará una nueva oportunidad. Para enfrentarse a él. Para su suerte Charizard. Había quedado sorprendido con el poder de Magmar. Decidiendo enfrentarlo. En por lejos la batalla más épica. Que Ash tendrá alguna vez. En un gimnasio. Al menos en los de canto. Lo que no es mucho decir. Pero hey. Está épica. Sobre todo porque gana. Utilizando su ataque insigne. Movimiento sísmico. O sísmic tos. Con Magmar perdiendo. Luego de mostrar una sonrisa. Típico de anime. Reírse antes de desfallecer. Aunque la historia previa al gimnasio. No tiene mucha relevancia. Esta es por lejísimos. La mejor batalla de cualquier gimnasio de canto. Y por esta razón. El gimnasio fuego. Merece estar en primer lugar. Así es como nuestro héroe consigue sus primeras ocho medallas. Admírenlo. Porque tal vez. Ya no lo podamos ver más. Luego de espada. Y escudo. Chemi Mere.